Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto que me acompañen. La legalización de la marihuana es objeto de debate desde hace décadas. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el uso de la marihuana con fines recreativos a favor de cuatro personas que promovieron un amparo. A nivel internacional, en días pasados, la Organización de las Naciones Unidas determinó pasar de un régimen prohibicionista a uno en el que se privilegie su atención como un tema de salud pública, mediante la prevención y el respeto a los derechos humanos, en donde la postura del Presidente de la República fue la de la aprobación del uso de la marihuana con fines medicinales y de investigación, así como el aumento de los gramos que pueden portar los consumidores del estupefaciente. En diálogos, hablaremos de la legalización de la marihuana. Bienvenidos y los invito a ver la siguiente nota. En días pasados, la Asamblea de las Naciones Unidas determinó trascender de un régimen prohibicionista a un enfoque como un tema de salud pública, la lucha contra las drogas, un negocio de alrededor de 30 mil millones de dólares entre México y Estados Unidos. La producción, tráfico y comercialización de drogas permite a los millones de adictos en Estados Unidos obtener sus dosis diarias de droga. A la vez, las organizaciones criminales lavan multimillonarias ganancias en el sistema financiero estadounidense. La resolución A-S-30-L.1 dictaminada por el Pleno de la ONU establece que los países aceptan que el problema de las drogas continúa planteando retos para la salud, seguridad y bienestar de la humanidad, por lo cual se debe fortalecer la prevención en todos los ámbitos. La ONU se comprometió a promover la salud y el bienestar al facilitar modos de vida saludables. Aquí se incluyen las medidas de prevención, intervención temprana, tratamiento, atención, recuperación, rehabilitación y reinserción social. La ONU pidió compromiso de los países a acceder con fines médicos y científicos a las sustancias fiscalizadas, con políticas públicas de las naciones a proteger a las personas, a las sociedades y las comunidades, garantizando su seguridad al intensificar los esfuerzos de prevención y lucha contra el cultivo, producción y fabricación, así como contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y combatir a los vínculos que existen con las organizaciones criminales, tales como el lavado de dinero o la corrupción, además de otras actividades delictivas, por lo que apoyará los esfuerzos a todos los niveles, con base en el principio de la responsabilidad común y compartida, para contrarrestar el problema mundial de las drogas e intensificar la cooperación internacional. Esta nueva visión sin duda llevará a nuevas legislaciones y políticas públicas, así como a modificar la lucha contra las drogas. Por un lado está la lucha contra el narcotráfico, los activistas defienden el uso lúdico que le dan alrededor de 190 millones de personas en el mundo, y los médicos en el daño físico que la marihuana hace el organismo. En días pasados platicamos con especialistas en el tema que nos dan su punto de vista. Sí es una sustancia adictiva. Adictivo quiere decir que obliga a su consumo, es decir, provoca una conducta compulsiva para consumirla, porque si no lo hace se siente mal. Eso quiere decir adictivo, entre otras cosas. De manera es que no quede la menor duda, estamos hablando con la ciencia en la mano, no es una conjetura, no es una opinión, es lo que la ciencia ha mostrado ya desde hace muchos años, no es tan reciente el conocimiento. La marihuana es una droga que provoca adicción. ¿Qué otra cosa me llama mucho la atención? Es decir, exacerba situaciones en la persona psiquiátricas, es decir, yo puedo tener antecedentes, o el chico puede tener antecedentes de un problema psiquiátrico, exacerba esta situación. Si es adictiva o no, yo simplemente lo diría así, basta y sobra de entrevistar a uno de los tantos pacientes que he tenido. A la adicción a la marihuana, preguntarles, digo, ¿es adictiva o no? O ¿con qué droga iniciaste el consumo de otras drogas? Claro. Realmente en todos los niveles. Y hay poco, hay poca, hay mucho desconocimiento, mala información, altera también a otros órganos, el aparato reproductor, disminuye la parte de los espermatocitos, la calidad, la cantidad, es decir, a nivel pulmonar, por supuesto que genera dependencia física y psicológica. Yo creo que es la que más mitos tiene. La marihuana hace mucho daño al organismo, a quien la consume, a quien es adicto, pero también es el momento de repensar y cambiar los paradigmas de las políticas públicas, del combate al narcotráfico, del combate a las adicciones, y ese es el gran debate hoy en día. Lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un punto de partida para iniciar este debate. Se está autorizando el consumo a cuatro personas que promovieron un juicio de amparo y sin duda esto abre la posibilidad de la regulación de la marihuana. Existe una iniciativa en el Congreso Federal presentada en la anterior legislatura por el diputado Fernando Belauzarán, en el cual propone la regulación de producción, siembra, consumo y distribución de la cannabis, que es la marihuana, y propone que sea el sector salud el cual regule todo este proceso. ¿Con qué fin? Con el fin de quitarle el negocio al crimen organizado, con el fin de quitarle el negocio a los cárteles que hoy en día representan uno de los problemas más graves del país, que es el narcomenudeo, que es el narcotráfico, no solo en exportarlo a los Estados Unidos o Europa, sino también el narcomenudeo en las ciudades, que está afectando a una gran parte de la sociedad. Yo sí estoy a favor de la regulación de la cannabis, pero en los términos hechos por el sector salud. Creo yo que sin duda es un debate polémico, pero que estamos a tiempo de hacerlo gradualmente. La política prohibicionista en materia de drogas no ha logrado acabar con el consumo, pero hay voces que afirman que la disponibilidad de la droga puede potencializar el número de usuarios. Creo que existen evidencias de que cuando aumenta la disponibilidad de la sustancia y dos, cuando disminuye la percepción del riesgo del uso de la sustancia, se incrementa el consumo en este caso de la marihuana o de otras drogas. El mensaje que da la Suprema Corte de Justicia no es un buen mensaje para los jóvenes, porque los jóvenes necesitan tener conciencia de los daños y los riesgos del consumo de marihuana. Partiendo del derecho al libre desarrollo de la personalidad y de tener la actividad lúdica que cada quien prefiera, las voces a favor han pedido analizar las políticas públicas que han prohibido realizar diversas actividades relacionadas con la producción y el consumo de marihuana. El doctor Velasco nos da su punto de vista. Primero, el término lúdico, eso es una trampa. El lúdico viene de juego, es decir, fíjese en el mensaje que le estamos mandando a los jóvenes y a los niños, es una sustancia para el juego que tiene de malo adquirida. La verdad es que no hay otra manera de consumirla, todo el mundo que la consume es porque se siente bien, provoca placer, por eso obliga o hace que uno la quiera repetir hasta llegar a la adicción cuando ya no depende de su voluntad, ya la tiene que repetir a fuerza. Pero provoca un placer muy cortito, ¿no? Sí. Muy corto tiempo. Bueno, para empezar, pero no podemos decir que no lo provoca, la gente para eso la usa, quiere pasarla bien, es de recreación, lo que es una trampa, creo yo, más importante, es el decir que el sujeto que decide libremente consumir marihuana se daña solo a sí mismo y tiene ese derecho. Es poco creíble, ¿verdad? Que gente ilustrada no sepa los daños que le puede producir a terceros el consumo de marihuana de una persona. Las drogas como un tema de salud pública con medidas preventivas en todos los ámbitos y, por supuesto, atendiendo sus causas con pleno respeto a los derechos humanos es la política global de nuestros tiempos. Indudablemente que tienen que ver los derechos fundamentales de la persona, del ciudadano, pero también se trata de una política pública que ha sido probada en otros países. Por ejemplo, en Uruguay ya se regulariza este consumo y se hace con el fin, como lo dije anteriormente, de quitarle el negocio al crimen organizado. No tengo duda que lo que dicen los médicos tienen toda la razón. O sea, de que hace daño hace mucho daño. No solo al individuo, también a la sociedad, también a la familia. Pero en este caso el narcotráfico, el narcomenudeo, el crimen organizado está rebasando a las instituciones y lo que quienes promueven estos amparos tienen una lucha en el sentido de cambiar la política pública contra el narcotráfico, contra la delincuencia y abrir ese debate, como bien dice tu reportaje. Creo yo que es digno de analizarse cómo ha sucedido esta política pública no solo en Uruguay, sino también en Europa y en algunos estados de la Unión Americana. Los resultados que se ha tenido para tener un freno e ir mermando al crimen organizado de este negocio, siempre y cuando el Estado, el gobierno sea el garante de esta regulación. porque se menciona el caso Uruguay, se menciona el caso de países europeos, se menciona ciertos estados de la Unión Americana. Yo digo que habría que revisar bien los datos. En Europa sabemos que los países que le han apostado a la prevención y los que no, hay una diferencia bastante significativa. Usted me hace una palabra muy importante de prevención. Si pudiéramos comparar estados de la Unión Americana en los que unos sí y otros no, nos damos cuenta que en los que sí ha aumentado más el consumo, ha aumentado más la violencia. Eso es por un lado. Y la otra parte que yo lo he escuchado mucho es esta situación de que si de pronto al legalizarla, entonces de pronto la gente que se dedica al narcotráfico pues ahora se va a dar de alta en Hacienda y va a aprobar sus compañías y por esto va a disminuir el delito. Me parece que hay suficiente literatura y ha demostrado a nivel mundial lo que está sucediendo en el caso Uruguay y no coincido mucho con lo que está pasando porque podríamos decir bueno, nosotros somos otra población. bien lo escribí el doctor Velasco en el artículo, aparte México tiene características especiales. Estamos trabajando con las personas que sufren por el consumo de drogas, a lo mejor tenemos una visión un poco diferente o menos optimista en relación a que va a acabar con el narcotráfico esta medida. De acuerdo a las cifras de la última encuesta de estudiantes, el 17% de los estudiantes de secundaria hacen uso de marihuana y en el caso de bachillerato hasta el 33% de ellos. Y que además ha crecido en los últimos años el uso de la marihuana. Y viene, si vemos la gráfica de los últimos 10 años es el incremento constante. El narcotráfico seguiría existiendo en esta población, es decir, al menos el 50% de los consumidores de drogas lo hicieron antes de los 18 años. Es decir, el mercado seguiría existiendo de menores de edad y es en la población en donde hasta los mismos antiprohibicionistas reconocen el daño en ese sentido del sistema nervioso central y es el principio para iniciar el consumo de otras sustancias. Entonces, yo no sería tan optimista en pensar que la legalización de la marihuana resolviera el problema del narcotráfico o de las muertes. Se hablan de más de 80 mil muertes que han causado la violencia producto del narcotráfico. Bueno, en los países en que han despenalizado el consumo en adultos con fines lúdicos, ahora se dice lúdicos, ¿verdad? Este, lo que ha provocado es un mayor consumo en los niños y en los jóvenes. Los niños, asómbrese usted, comiendo galletas que contienen marihuana. No puede ser. De los cuales ya se presentaron tres casos famosos precisamente en Colorado, en donde, bueno, los niños se pusieron muy mal, muy enfermos, tuvieron que ser atendidos. Ha aumentado el 32% el número de accidentes automovilísticos ligados al consumo de marihuana con alcohol. La utilización terapéutica de la marihuana se está volviendo cada vez más popular y los argumentos en su contra parecen en vías de desaparición. Le llaman razones humanitarias para defender su uso médico. Yo quiero precisar, lo que comparto es la idea de regularizar, regularizarla comenzando por el uso terapéutico, como un primer paso, como crear un precedente y un antecedente y explorar la regularización de la comercialización. Repito, no enfocado más que únicamente en el sentido de hacer un control al crimen organizado, de combatirlo con una política pública distinta y con los argumentos vertidos en otras experiencias internacionales. Creo que sería un primer paso que vale la pena abrir este debate sobre el mismo. La marihuana contiene químicos que podrían ayudar con el tratamiento de varias enfermedades, como el sida, cáncer, glaucoma, entre otras. Los médicos nos detallan. Hay una confusión cuando dicen es que la marihuana se está utilizando para fines médicos. Por ahí hay un radical que se utiliza, por ejemplo, para pacientes que reciben quimioterapia, radioterapia, para el vómito, la náusea. Está en experimentación, no es que se les esté dando así como el cigarrillo de marihuana. Entonces, no hay por hoy estudios que avalen que la marihuana como tal puedan ser de utilidad para la glaucoma o para las otras enfermedades que tú mencionas. Desde hace mucho tiempo hay investigación en el campo con estas sustancias como en otras. Digo, está en investigación. Y esto no ha sido de hoy con otras sustancias que ya hace tiempo se utilizaron y se probaron y se dijeron ya no. Y efectivamente la farmacopea se nutre de plantas, de venenos, ¿verdad? Y de esos, no es el compuesto en sí de la marihuana, sino son algunos elementos químicos, ¿verdad? Son alrededor de 60 cannabinoides que tiene la marihuana. ¿Es el THC o no? El THC es uno de los elementos de este compuesto que es la marihuana, es el que produce los efectos psicoactivos. Uno de los cannabinoides, el cannabidiol, que es el que actualmente se está indicando para esta niña Grace que tiene estas convulsiones, es un solo elemento de todo el compuesto químico de la marihuana. Qué bueno, y yo creo que el sector salud y los investigadores y los médicos estamos a favor de que cada día tengamos un mayor armario de medicamentos, pero los medicamentos no se deciden por votaciones democráticas, tiene que haber un respaldo científico de evidencia y si pasan estas pruebas, si las consecuencias secundarias no son mayores que los beneficios, pues adelante. En ese sentido, pero sí que es muy importante que la gente entienda que la marihuana consumida, inhalada, fumada, eso no es medicinal. Hace unos días leía yo una noticia con esta anécdota me va a servir para explicarlo de un funcionario muy importante del Distrito Federal que dijo una frase que pegó, tan pegó que ya me la dijeron a mí en la calle mis compañeros, gente inteligente y demás que le dan la razón. Dice, si la morfina es, ¿por qué la marihuana? No. El señor comete un error muy grave por no saber ciencia. No se puede decir la morfina sí y la marihuana no porque está comparando cosas completamente diferentes. La morfina es una sustancia que se encuentra en el opio. Si hubiera dicho el opio con la marihuana las dos son hierbas, sí. Claro. Pero resulta que se hubiera metido en un lío porque el opio no está autorizado. Por cierto, el tiempo, 16 años en que estuvo autorizado su consumo en Estados Unidos fue el tiempo de mayor tráfico de opio. La ONU planteó siete recomendaciones operacionales para reducir la demanda de estupefacientes que incluye la prevención y el tratamiento. No veo en paralelo campañas de prevención. El mensaje que está mandando es muy riesgoso para los jóvenes. Escucho mucho esto de la parte de la libertad individual. Es decir, el día de mañana el que consume coca va a decir, bueno, y ahora yo, ¿por qué no? Yo sostengo que el Estado, o sea, el gobierno debe prevenir, regular y penalizar. O sea, no está reñido lo que aquí se ha dicho, lo que aquí se ha expuesto por parte de los doctores, incluso lo comparto, pero también es cierto que el Estado, o sea, si la idea es combatir al narcotráfico, el crimen abusado, es primero la prevención, la regularización y la sanción para quien sea distinto al Estado quien lo regrese, y quien lo distribuya y quien lo siembre. Y sostengo porque en verdad estamos viviendo una crisis severa de crímenes que se cometen desde quien se dedica a sembrarla, a comercializarla, a distribuirla. Es una serie de asesinatos, de crímenes que están sucediendo en nuestra sociedad que creo que vale la pena hacer el esfuerzo primero de debatirlo y después, en su momento, si resulta los fundamentos, pues garantizar estos tres puntos que dije. en apoyo de lo que acabo de escuchar, yo le dejaría el mensaje a los jóvenes de que crean en dos cosas. Uno, en la tarea preventiva que ha demostrado ser exitosa. Diez o doce países de Europa han bajado notablemente el consumo de drogas ilegales en los últimos diez años. Es una realidad, no es una expectativa. Y segundo, que crean siempre en lo que la ciencia dice. Que nuestro cerebro está en desarrollo y se termina de desarrollar hasta los veinticinco años, veintiún años. Por lo tanto, el modificar bioquímicamente nuestro cerebro con sustancias que puede ser el alcohol y aún mayor con sustancias psicoactivas como la marihuana puede traer un efecto que puede disminuir sus procesos cognitivos y en los adultos también puede afectar vías respiratorias y puede ser un precursor de cáncer. La sociedad se muestra dividida en cuanto a la legalización del consumo de marihuana. La prevención también comienza en casa. Los grandes actores globales están revisando las políticas públicas en la materia, modificando las acciones en la lucha contra las drogas. La información es la llave para tomar decisiones asertivas que nos lleven a grandes acuerdos sociales. Me despido con una frase de Octavio Paz, la adicción es una forma de esclavitud. Me dio muchísimo gusto compartir este espacio con ustedes yo soy Marta Exome y nos vemos en los próximos diálogos. Recuerde contactarnos en diálogos arroba tvmas punto MX y nos vemos en los próximos diálogos. y nos vemos en los próximos diálogos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!